Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista El tiempo ha llegado, la mieza está madura Esfuérzate, esfuérzate, se valiente Levántate y predica a todas las naciones Que Cristo es la vida y será Y la tierra de su flor se cubrirá Como las alas cubren el mar y será Y la tierra de su gloria se cubrirá Como las alas cubren el mar No, no hay otro nombre dado a los hombres Jesucristo es el Señor No, no hay otro nombre dado a los hombres Jesucristo es el Señor Y será, llena la tierra de su gloria se cubrirá Como las alas cubren el mar Y será, llena la tierra de su gloria se cubrirá Como las alas cubren el mar Oh, cuando lo puedes ir conmigo Levántase Señor Y huyan del alto de ti, tú seré amigo Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Huye delante de ti, tus enemigos se dispersan delante de ti Todos aquellos que adorecen Tu presencia, tu presencia reinará Sobre todo el imperio, tu presencia reinará Gobernará sobre todo el principal Espíritu 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 del temor Todos Espíritu de falta Espíritu de rencor Espíritu de división Espíritu de rebelión Espíritu de moralidad Espíritu Espíritu de breeze Tu presencia reinará Sobre todo y todo Sobre todo y todo Tu presencia reinará Cobernará Sobre todo el principal Tu presencia reinará Sobre todo and todo Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Yo le alabaré, cantaré cantico nuevo Yo le alabaré, cantaré cantico nuevo Yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré cantico nuevo Yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré cantito nuevo Yo le alabaré, cantaré cantito nuevo Yo le alabaré, cantaré cantito nuevo Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Un rito de jubilá Igual es el Señor, creador del universo Canta y danza al Rey que viene pronto En felicidad el corazón nos llena Igual es el Señor Cándese Señor, creador del universo Canta y danza al Rey que viene pronto En felicidad el corazón nos llena Cándese Señor Oh, 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 oh Tarea al Señor por siempre, su diestra es todo poder Y tarea al Señor por siempre, su diestra es todo poder Echó a la mar, quien nos perseguía, y niente y caballo Echó a la mal, echó a la mal, quien los perseguía y desde el caballo Echó a la mal, echó a la mal, los carros separados La 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 la, la 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 ¡La la 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 la! La, 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 la